Es Yoga Fire, esto es una noticia para MPP News El guachicoleo es el negocio del momento Ya está más de moda que el robo o que el secuestro Esto viene de antaño, varios sexenios Que siempre se han aprovechado del oro negro Supuestamente apenas ya se acabó el corrido Supuestamente va la ley detrás del bandido Entonces digan qué pasó, se agarraron al tipo Cuando llegaron, qué pasó, le habrán advertido El marro no tenía un canton, esa madre regido Palmeras, tigres de bengala, albercas, zafiros Tenía más túneles que Mario Bros Igual que Chapo, por debajo se les escapó Corre, corre marro, corre, corre, que te alcanzan Tienes la ventaja, sabes que el que trans avanza Corre contra el viento, nada contra la marea Siéntete el tuerto cuando justicia ciega Corre, 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 corre sin mirar atrás Corre para el norte, para el sur y más allá Corre, 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 que el destino nunca avisa Y la justicia ciega y no ves si pasas deprisa